María Valtorta, Cuadernos de 1943, 22 de abril de 1943. Me parece que sea casi inútil escribir aún habiéndolo dicho todo, pero usted me insta a que escriba las cosas que más me impresionan y yo obedezco. Es la tarde del Jueves Santo. Hablando de Jesús no me distraigo de él, sino al contrario me concentro en él. Le diré pues cómo he pasado estas últimas 24 horas. Ayer por la tarde usted me ha visto agotada. Estaba realmente agotada. Pero cuando toco el fondo de la resistencia humana y a veces me doy la impresión de ser una pobre ser incapaz hasta de pensar, es precisamente entonces cuando tengo, diré así, iluminaciones. Ayer por la tarde había leído el periódico. Después, cansada también de eso, había cerrado los ojos y estaba así, inerte. De repente he visto, mentalmente, un terreno muy pedregoso y yermo. Parecía la cima de un montículo, como tantos que se ven entre nuestras colinas. Desnudo de vegetación, tan solo rico de piedras y rocas toscas y blanquecinas, tenía alrededor un vasto horizonte. Precisamente sobre la cima había nacido una planta de violetas, lo único que viviese en tanta desolación. Veía claramente la mata de hojas bien espesa y apretada como para presentar resistencia a los vientos que batían la cima. Algún capullo de violeta, más o menos abierto, asomaba la cabecita entre la mata verde. Pero solo una estaba completamente abierta, hermosa, de un solo color, abierta y estirada hacia lo alto. Fue su estar tan derecha, casi como si estuviera atraída por una fuerza especial, lo que llamó mi atención y me hizo buscar con la mirada. Y vi un asta, una gran asta clavada en el suelo. Parecía un tronco apenas cepillado, burdo y áspero. A un medio metro del suelo, o quizás menos, habían dos pies traspasados. Ayer por la tarde no he visto más que estos, dos pies torturados. Y que estuvieran torturados cruelmente lo decía la contracción de los mismos con los dedos casi replegados hacia la planta como por espasmo tetánico. La sangre, resbalando hasta los talones, descendía sobre el asta escabrosa y la estriba hasta el suelo. Otras gotas caían de los dedos contraídos y llovían sobre la mata de violetas. A esto tendría la violeta toda terza hacia lo alto. A esa sangre que la nutría como, entre tanta desolación de suelo, nutría aquella única mata, que había sabido nacer junto a aquel madero. Muchas cosas me ha dicho aquella visión. Y cuando usted ha venido, yo estaba atrás de ver aquel signo que era mi sermón del miércoles santo. No se ha disipado la figuración. No se disipan fácilmente. Permanecen nítidas en el cerebro aun cuando las cosas habituales las sobrepasen o intenten sobrepasarlas. Esta mañana también, antes de que usted viniera, he entrevisto el resto del cuerpo. Digo entrevisto porque me aparecía y desaparecía, como el fluctuar de velos de niebla. Otras veces ha sido mucho más nítido, pero entonces me parecía muerto. Ahora me parece vivo, y pienso que sea una gran piedad de Jesús no mostrarme hoy su rostro. Jesús está tan dolorido, su firmeza ha alcanzado una intensidad tan fuerte por toda la iniquidad humana, que no se cansa de serlo, sino que al contrario, cada vez se hace más iniquidad, que no podríamos soportar, sin morir de dolor, la expresión de su divino rostro. Jesús, mi Maestro, con su palabra sin sonido, me dice que mi puesto está más que nunca a los pies de su cruz. Solo de su sangre yo debo sacar vida, y mi tarea es tan solo ser incienso a los pies de su trono de Redentor. Incienso que cubre, con su perfume, el hedor del pecado, de la maldad, de la crueldad de la tierra exhala. El incienso no perfuma, sino ardiendo y consumándose. Y yo debo hacer lo mismo. Me dice también que la flor puede atraer otras miradas a su cruz. Puede hacer inclinar a otras criaturas bajo la lluvia de su sangre. Esta es la tarea de la flor hacia el prójimo y hacia Dios. Reparación de amor hacia Jesús y atracción a Jesús de muchos corazones, aceptando vivir por eso en un desnudo desierto, sola con la cruz. Podría decir que me he quedado con los labios apoyados en aquellos pies traspasados, como bebiendo en un manantial que es frescura y ardor al mismo tiempo. Una sensación espiritual, pero tan viva que parece real. Esta mañana, en fin, a las diez, me ha llegado de Roma una carta de una religiosa. Carta que le mostraré, y en la cual se habla precisamente de esta misión a los pies de la cruz. Y a la carta está unida una imagen con un crucifijo, y debajo un incensario ardiente y el escrito. Se eleve mi oración como incienso en tu presencia. He tomado todo esto como un discurso mudo de mi Jesús, a su pequeña hostia que se consuma poco a poco más de amor que de enfermedad. Pienso que mañana es Viernes Santo, el día de los días para mí. Quisiera acumular sacrificios para hacer de él un verdadero día de expiación. ¿Pero ya puedes hacer tan pocas cosas, María? Pues bien, haremos esas pocas cosas. Por lo demás, puede ser que mañana piense Jesús en darme mi parte de dolor expiatorio. Yo estoy aquí, bien apretada la cruz. Es el puesto de las Marías, por otra parte. Así no se me escapará ni siquiera una señal de mi Redentor. 23 de abril, mañana del Viernes Santo. Dice Jesús y su dominador, Lucifer, les tortura para empujarles a blasfemar y hacerles completamente hijos suyos. Yo vendría a morir por segunda vez, para salvarles de una muerte más atroz todavía, pero mi padre no lo permite. Mi amor lo permitiría, la justicia no. Sabe que sería inútil. Por ello vendré tan solo en la última hora. Pero hay de los que en aquella hora me verán habiendo elegido por su señora Lucifer. No se necesitarán armas en manos de mis ángeles para vencer la batalla contra los anticristos. Bastará mi mirada. Oh, si los hombres supieran todavía volverse a mí, que soy la salvación. Solo deseo esto y lloro, porque veo que nada es capaz de hacerles levantar la cabeza hacia el cielo donde, desde donde yo les extiendo mis brazos. Sufre María y di a los buenos que sufran para suplir mi segundo martirio que el Padre no quiere que yo cumpla. A cada criatura que se inmola le es concedido salvar alguna alma. Alguna. Y no es, para sorprenderse, el que sean pocas las concedidas a cada pequeño Redentor si se piensa que yo, el Redentor divino, sobre el Calvario en la hora de la inmolación de todos los millares de personas presentes en mi muerte, he logrado salvar al ladrón, a Longinos y a pocos, pocos más. Reflexión sobre un discurso que me viene relatado en el cual está dicho que se cuenta mucho con mis oraciones para obtener algo, habiendo reconocido que aquello que he pedido se ha cumplido. No me viene ningún orgullo, sino un más profundo agradecimiento a Dios que es tan bueno que permite que yo sepa obtener la felicidad de otros corazones. Pero a estos corazones quiero decir, y lo diré, especialmente, a aquel que esta mañana me ha hecho saber su pensamiento, que lo que se cumple no es por mi mérito. Todos podrían llegar a la misma capacidad si quisieran. No hay un método o un estudio especial para llegar a esta potencia de súplica. Lo importante es hacer del propio corazón un pesebre de Belén para acoger a Jesús niño y de sí mismo es una cruz para llevar a Jesús Redentor. Cuando lo llevamos así, indisolublemente, nosotros no somos más que un complemento suyo y sólo Él es el verdadero protagonista de todo. El secreto para obtener todas las gracias que el prójimo atribuye a nuestros méritos inexistentes está únicamente en nuestra anulación en Cristo, tan completa que disuelva nuestra personalidad humana y obligue a Jesús a actuar sólo Él en todo acontecimiento. Nosotros no hacemos sino llevarle las voces de cada uno unidas a un beso de amor. El resto lo hace Él. 24 de abril, Sábado Santo Mientras el Gloria canta en las iglesias, una de las cosas que más me lleva a reflexionar sobre la doctrina de misericordia de mi Jesús es el episodio que se lee en el Evangelio de San Juan. María estaba afuera llorando junto al sepulcro, se volvió hacia detrás y vio en pie a Jesús y Jesús le dijo María, no contento todavía de haber armado tanto a los pecadores hasta el punto de dar su vida por ellos, Jesús reserva su primera manifestación después de la pasión a una pecadora convertida. No es seguro que Jesús se hubiera ya presentado a su madre. El corazón no se induce a creerlo, pero ninguno de los cuatro evangelistas lo dice. Es seguro, en cambio, esta aparición a María Magdalena, a ella que encarla la inmensa corte de los redimidos por el amor de Cristo. Él aparece por primera vez y se manifiesta en su segunda apariencia de Dios hombre para siempre. Antes era el hombre en el que se escondía un Dios. Antes aún, en los tiempos de la espera, el verbo era sólo Dios. Ahora es el Dios hombre que lleva a los cielos nuestra carne mortal. Y esta obra de arte, de divinidad, por la cual la carne me hacía de mujer, se hace inmortal y eterna, se revela a una criatura que fue pecadora. No sólo, sino que a ella, precisamente a ella, confía el mensaje para sus propios apóstoles. Ve a mis hermanos y diles que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Antes aún que el Padre amaría a la pecadora. ¿Qué río de confianza se vuelca en mí meditando esto? ¿Cómo? ¿Cómo debería ser dicho, redicho, continuamente dicho a las pobres almas titubeantes y vergonzosas? Porque saben que han pecado, que Jesús les ama tanto de anteponerlas al Padre y a su Madre. Porque pienso que si todavía no había subido al Padre en aquella primera hora de resurrección, tampoco se había mostrado aún a la Madre. En el fondo es una necesidad de amorosa justicia. Jesús ha venido por los pecadores. Por lo tanto, que la primicia de su resurrección vaya a quien es arquetipo de los pecadores redimidos. A mis hermanos, al Padre mío y vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Estas palabras suenan en mi corazón como tantas alegres campanas. Hermanos los discípulos, hermanos nosotros que descendemos de ellos, si todavía nos queda una duda, cae como la piedra del sepulcro, sacudida por ese torbellino de amor. Y la confianza surge en los corazones más aprisionados y oprimidos por el recuerdo de sus errores y de la reflexión de la inmensa distancia que nos separa a nosotros, polvo de Dios. Jesús lo dice, somos hermanos, tenemos un único Padre y un único Dios con Cristo. Oh, Él nos agarra con sus manos traspasadas, es el primer gesto que hace después de su muerte, y nos lanza sobre el corazón de Dios, en los cielos, no más cerrados, sino abiertos por el amor, para que allí se lloren las dulces lágrimas de la reconciliación con nuestro Padre. Aleluya, gloria a ti, Maestro y Dios, que nos salvas con tu dolor y nos das como camino de salvación el amor. 1 de mayo, sábado, 11 horas, dice Jesús, ¿te entristeces? Yo también. Pobres niños, los pequeñuelos que yo amaba tanto y deben morir así, y yo que les acariciaba con una ternura de Padre y de Dios que ven el niño la obra de arte, aún no profanada de su creación. Los niños que mueren, matados por el odio y entre un coro de odio. Oh, que los padres y las madres no profanen con sus imprecaciones el holocausto inocente de sus flores truncadas. Que sepan los padres y las madres que ni una lágrima de sus pequeños, ni un gemido de estos inocentes inmolados queda sin eco en mi corazón. A ellos se abre el cielo porque no se diferencian en nada de sus lejanos hermanos, matados por Herodes por odio hacia mí. También estos han sido matados por los malvados Herodes, custodios de un poder que yo les he dado para que lo usaran para el bien y del cual me debieran rendir cuentas. Yo vendría por todos, pero especialmente por estos, recién nacidos a la vida, don de Dios y ya arrancados a la vida por la crueldad, don del demonio. Pero sabed que para lavar la sangre contaminada que ensucia la tierra, que es derramada con hastío y maldición en hastío y maldición hacia mí, que soy el amor, es necesario este rocío de sangre inocente, el único que aún sabe brotar sin maldecir, sin odiar, así como yo, el Cordero, derramé mi sangre por vosotros. Los inocentes son los pequeños corderos de la nueva era, los únicos cuyo sacrificio, recogido por los ángeles, es completamente agradable a mi Padre. Después vienen los penitentes, pero después, porque incluso el más perfecto entre ellos arrastra en sus sacrificios escorias de imperfecciones humanas, de odios, de egoísmos. Los primeros en la hilera de los nuevos redentores son los niños cuyos ojos se cierran en un horror para reabrirse sobre mi corazón en el cielo. 10 de mayo Mi jardinero me ha donado un lirio, antes las violetas. Me quería, mis queridas violetas, que habían sido todas arrancadas por la prepotencia de los demás y que han nacido espontáneas, después de tres años de que ya no hubiera en los jardineros de la terraza. Pero mientras sean violetas, no hay mucho de qué sorprenderse, ¿verdad? El mismo viente puede traer las semillas, un pájaro las puede dejar caer en su pico, pero un lirio, la planta del lirio, se propaga solo por un bulbo y un bulbo de lirio es demasiado grueso y pesado para que lo pueda atraer el viento con sus alas o un pájaro con su pico. Sin embargo, ha nacido en la jardinera del balcón. Muchos podrían decir que soy una loca, pero yo sostengo que este nacer de un lirio así es milagroso y veo en este milagro una exquisita delicadeza y una cariñosa respuesta de mi Jesús. Él sabe cómo yo amé los lirios y cómo sufrir al verlos todos arrancados del parterre de mi patio. Sabe que los amo como flor y como símbolo y sabe qué miedo, qué amargura tenía en el corazón pensando que quizás mi lirio ya no era cándido e intacto. Y él, de pocos terrones ya infecundos, empobrecidos, endurecidos, descuidados, hace surgir un lirio. El bien lo puede hacer. Él que ha creado los lirios de los anchos valles y que los nombra con tanto amor en su evangelio, ¿por qué debo dudar de la procedencia de esta flor? El Jesús, que ha llevado a Teresita a la nieve el día de su toma de hábito, ¿no puede dar a María una flor de nieve? Ay, si mano humana me lo rompiera, me parecería un sacrilegio y tendría un dolor sumo. Escribo también esto, que a algunos podría parecer una nonada y que para mí es en cambio algo muy profundo. También está, también esta es una caricia de mi Dios, una delicadeza suya y que me confirme refuerza la dulce sensación del 2 de marzo pasado, sensación vuelta a sentir, si bien más levemente en estos días. Oh, paraíso, ¿qué sería si aquí solo el rozarte levemente es tal bienaventuranza? Estoy cansada y agotada y con el corazón en ansia por tantas cosas. Pienso en mis parientes de Calabria, les he escrito mucho en estos días hablando abiertamente de Dios y de los deberes de un cristiano de cara a la muerte. Pienso en Clotilde paralizada, pienso en Paola, en Giuseppe con sus teorías extrañas, pienso en todos. ¿Cómo morirán si deben morir? Que la mano que ha sembrado los lirios y las violetas para la pobre María descienda sobre esos corazones y les atraiga así. Me escribe la abadesa de las Trapenses y yo le he escrito a ella, estoy contenta de haber orado y de orar así por la unidad de la iglesia. Ignoraba que se orase por esto. Jesús, mi único maestro, me ha guiado como siempre también en esto, así como me ha guiado también su sierva Sor Gabriela. Tengo la sensación de estar acogida en la mano por él, que me conduce donde puedo encontrar el bien o almas que, por estar ya en la gloria, me pueden ayudar con su doctrina de santidad o aumentar mi obra de santificación. Puedo decir que nunca me sucede que trate de conocer una vida en la cual no encuentro una semejanza con la mía, semejanza mucho más grande y perfecta, pero que siempre es semejanza. He leído infinitas vidas, pero por mi parte siempre he adquirido aquellas que tienen puntos de contacto con mi mezquina vida y por la repercusión que tienen en mí. Mientras las otras me despiertan una admiración estéril y basta, comprendo que yo también estoy en la misma estela, si bien muy atrasada, de ardor de amor, de inmolación, de confianza. Encuentro en la vida de Sor María Gabriela frases iguales, hasta en las más pequeñas palabras a las mías, y esto me conmueve mucho. Siento que donde Jesús reina, dueño absoluto de amor, yo las alma, dueño absoluto de nuestro yo, perdón, las almas como arpas tocadas por la misma mano dan el mismo sonido, más o menos fuerte, según su perfección, pero siempre en las mismas notas. Gracias.